hola a todos soy david de anima tv hoy vamos a dar de comer a toda la manada junta ayer la introducimos los nuevos miembros a sidney a fénix y a daca y hoy os voy a enseñar cómo les damos de comer a la vez llevan 24 horas juntos todos y ya se respetan a la hora de comer sin molestarse comiendo ordenados y totalmente tranquilos nuestros perros comen golden 22k una marca de pienso fabricada por nosotros con los ingredientes principales salmón y atún aquí abajo en la descripción os voy a dejar el link para la página web para los que estéis interesados en que vuestros perros coman el pienso que comen los nuestros y en 24 48 horas tenéis el pienso en vuestra casa como veis están comiendo tranquilos cada uno en su bote comiendo con ganas y súper tranquilos respetándose cada uno su bol de comida todos ellos están comiendo golden 22k pienso de adulto pienso de adulto lo empezamos a dar a partir de los 12 meses en adelante anteriormente le damos el golden 22k de cachorro para los más exigentes también tenemos golden 22k grain free que está libre de cereales aunque ya de por sí nuestro pienso de cachorro y adulto ya llevan pocos cereales porque utilizamos salmón y atún porque el pienso de salmón y atún por los ácidos grasos va muchísimo mejor para el pelo para los cambios de pelo también no nos gusta utilizar sus productos del pollo fíjalo en qué buenas condiciones están súper importante que en una manada todo el mundo se respete su comida a la hora de comer que estén ordenados y que no hayan problemas de peleas de ningún tipo que todos respeten su espacio y el momento de comer es sagrado cada uno con su bol y que no vaya al bol del otro pueden comer perfectamente al lado si hay una buena educación si hay una buena jerarquía marcada y un respeto de unos a otros fijaros cómo están por ejemplo oli que ya estaba en la manada y fénix que entró ayer bol con bol y cada uno comiendo de su propio bol ninguno invade el espacio del otro bol con bol Ahí tenemos a Lima Aquí tenemos a la Alfa A la Kitty Parece que Fenix ya tiene suficiente Daka ya ha acabado de comer Daka ayer también entró en la manada Y genial Lo que puede pasar es que los que hayan acabado Que ya estén saciados Ya no vayan a comer Y entonces los que tengan un poquito más de hambre O sea más glotones Pues vayan al bol que está vacío Pero no nunca Pero nunca lo hará cuando el otro está comiendo Nosotros les enseñamos y les marcamos Que tiene que comer de su propio bol Y no tiene que comer del bol del otro mientras está comiendo Para evitar problemas Les marcamos directamente con un NO Con un toque de atención Para que vuelva su bol Y eso lo repetiremos Siempre que ocurra De esa manera Podremos tener una educación de nuestros perros Para que se respeten entre ellos mientras comen Nosotros en este caso solamente le damos pienso No le damos nada más No nos gusta darle comida de personas Solamente pienso Y con el pienso es suficiente Si es un pienso con los suficientes nutrientes No necesitamos Que estén comiendo otro tipo de alimentación Que no sea puramente el pienso Cuando se queda algún bol Que ya los perros han acabado de comer Pues entonces Lo que hacemos Es dejar que los otros Si quieren ir a otro bol Pues que vayan Y acaben de comerse la comida Que ha dejado el otro Porque ya no tiene más hambre Ahí no hay problema Ahí no decimos nada Pero cuando uno está comiendo Cuando cada uno está comiendo en su propio bol Cada uno tiene que respetar su espacio Y el momento de la comida Fijaros que Se lo están comiendo todo Sin problema Están comiendo alrededor De unos 300 320 gramos Al día No hace falta darle más comida Es un pienso hipercalórico Es de salmón y atún No hace falta Que les metamos medio kilo Sí que es verdad que dirás Oye, pero yo les doy uno de pollo y arroz Y me come medio kilo Claro Tiene sus productos mucha harina Y el perro necesita comer mucho más Para saciarse Al ser un pienso de salmón y atún Hipercalórico Pues ellos con poco Se sacian más Con lo cual Menos pienso consumen En comparación con otro Que esté comiendo de pollo y arroz A veces dicen Hostia, es que el pollo y arroz Es más económico Claro Pero comen mucho más O sea, a la larga Realmente Un pienso hipercalórico Comen menos Sacian y Siempre están en un buen Peso No sé, no sé. No hay No hay No hay Que te déjen No hay No hay No hay Fijar como, con una buena educación, un buen equilibrio, que los perros estén equilibrados porque hacen suficientemente ejercicio, no están hiperactivos, comen con tranquilidad uno al lado del otro y no hay ningún tipo de problema. Todo es a base de educación, de tiempo, de pasar horas, de trabajarlos. Mirad, ahora mismo están comiendo los últimos granos, Kalesi y Oli del mismo bote. Significado que entre ellas hay un respeto mutuo y no les importa que les ayude a acabar lo que queda de comida. En ese caso yo no les digo nada porque ya prácticamente ya ha acabado la comida y aparte que conozco a mis perros y están bien educados para que no haya ningún tipo de percance. Bueno, como veis, ya se han acabado la comida, no han dejado nada, les gusta el pienso, se lo comen al momento. Lo que hemos hecho en este vídeo, lo que hemos tardado 10 minutos es lo que se ha acabado la comida. Si se dejan comida, imaginaos que se dejen comida, no le voy a dejar la comida aquí, ni le voy a dar más. Le voy a dar hasta la próxima toma, en el caso que sea por la tarde, hasta el día siguiente. Ya está. Los perros tienen que saber cuándo tienen que comer y cuándo no. No podemos tener la comida todo el día allí y que coman cuando les dé la gana. ¿Por qué? Muy básico. Si tenemos un perro que está enfermo y tiene todo el día la comida y imaginaros que anímicamente no se le nota que está malo. Claro, si el perro os come, por lo normal, pues el día que no te come, y siempre lo tienes acostumbrado a que coma en 10-15 minutos, pues bueno, puede ser que un día no te caiga tanta hambre. Pero si os lo hacen una toma y en otra toma, algo pasa. Observar a vuestro perro y si no, iros al veterinario y comentárselo. No me ha comido, normalmente me come en 10-15 minutos y me lleva un par de tomas sin comer. Pues en ese momento, que le haga el chequeo y que está todo correcto. ¿Que está todo correcto? Pues a lo mejor el perro no tiene hambre. No, es que el perro no le gusta la comida. No, no es que no le guste la comida. Es que a lo mejor el perro no tiene hambre. Igual que las personas, unos días tenemos más hambre y otros días tenemos menos hambre. Bueno, ya habéis visto, ya se lo han acabado todo. Y justo después de comer, empiezan a hacer sus necesidades. Se van a la zona que suelen ir a hacer sus necesidades. Han comido, están tranquilos. Y veis como no hay ningún problema. Pueden comer muchos perros a la misma vez, sin que haya ningún tipo de disputa ni problema. Es todo a base de educación, de pasar horas con los perros y que los perros estén equilibrados porque hacen suficientemente ejercicio, no tienen hiperactividad ni nada. Bueno chicos, pues este es el vídeo que os quería hacer para ver el día después de la incorporación de varios miembros a la manada. Como pueden comer juntos, como no hay ningún tipo de problema entre ellos, como que hay un respeto, una educación y saben lo que tienen que hacer, que es comer en ese momento. Nada más tienen que comer. Y ya lo veis, todos comen en el tiempo que yo les marco. Comen cada uno de su bol, se respetan, no hay ningún tipo de disputa. Y ese es el momento en el cual decimos que la manada tiene un equilibrio total, que cada uno respeta su espacio y que no tenemos ningún tipo de rencillas entre ellos porque en el momento más importante del día, que es la hora de la comida, se respetan, ¿vale? Si queréis más consejos, seguir el canal, darle un like que me ayudará muchísimo. Dejar algún comentario, alguna duda, no hay ningún problema. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego amigos! ¡Suscríbete al canal!